La educación transforma vidas. El día 9 de julio de 2021 marcó la historia de nuestra ciudad, pues se reactivó la obra de la Normal Superior de Envigado, con la cual se verán beneficiados 2.700 niños, niñas y adolescentes de primaria, bachillerato y ciclo complementario. Los estudiantes de este plantel educativo se sienten orgullosos de ser normalistas de corazón. Iniciamos la etapa de la obra con la que el municipio devolverá la esperanza a nuestro territorio que sueña con construir un futuro a través del aprendizaje. La obra está contratada para terminarse en 13 meses. En julio del otro año, agosto, para disponer una fecha precisa, recorribe la directora, si me equivoco, agosto o más tardar del otro año, debemos desear finalizar la Normal. Después de haber esperado por cuatro años, esperamos finalmente poder tener nuestra institución para que podamos disfrutar, crear nuevos momentos y recuerdos que son tan importantes para nosotros y más como institución tan grande, volver a vernos todos juntos en un solo lugar. En Envigado sumamos esfuerzos para que con la construcción de la Normal Superior de Envigado se pueda haber materializado el proyecto de su nueva sede. Juntos sumamos por Envigado.